Bienvenidos amigos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión les vamos a mostrar como actualizar su office para que tengan la última versión que es la 365 que Microsoft ha lanzado para tener nosotros lo más reciente en lo que se refiere a las aplicaciones ofimáticas, como les dije es una actualización de nuestro office y para lo cual tenemos que desinstalar las versiones anteriores que nosotros tengamos en nuestro computador. Para esto vamos a dirigirnos primero al panel de control, vamos a hacerlo con, digitando la tecla Windows en nuestro teclado que es la banderita o el dibujo de Windows que es igualito al inicio, vamos aquí a escribir la palabra panel, como ustedes ven ya nos abre el panel de control, vamos a ponerle en abrir y aquí nosotros vamos a buscar la opción donde diga programas y características. Vamos a buscar la opción que diga programas y características, vamos a darle un clic ahí y aquí ya nos va a salir todas las aplicaciones que nosotros tengamos instaladas en nuestro computador, vamos a darle un poquito de tiempo para que busque y aquí nosotros vamos a centrarnos en estas de aquí. Por ejemplo, yo tengo la versión que dice Microsoft Office el de 2021, vamos a desinstalar, vamos a darle doble clic, vamos a realizar la desinstalación, esperemos un momento a que se desinstale esto. Bien amigos, como ustedes ven ha terminado de desinstalar, aquí dice que no hace falta reiniciar, vamos a ponerla en cerrar, vamos a continuar con la segunda aplicación, vamos a continuar con esta, vamos a darle desinstalar y una vez que acabe continuamos con la siguiente y terminaremos todas las aplicaciones de Office. Bien, acabamos con la segunda, vamos con la tercera, vamos a marcarle, vamos a darle clic derecho y desinstalar, vamos a ponerla aquí, desinstalar y esperamos hasta que termine. Pues bien, como ustedes ven amigos, hemos acabado de desinstalar todas las aplicaciones de Office que tenía yo instalado de mi computador, ya no queda ninguno. Una vez que ustedes se aseguren que ya no tengan nada del Office, vamos a continuar con lo que es la descarga de los archivos necesarios. Para eso, pues bien el primero es este que les voy a dejar abajo, vamos a darle enter y vamos a estar aquí en esta página principal y nosotros vamos a darle clic en la primera que dice descarga. Descargar la herramienta de implementación, vamos a darle un clic ahí y después vamos a darle aquí donde dice la herramienta de implementación de Office que está marcado con azul. Vamos a darle otro enter ahí o un clic, nos llevará a otra paginita aquí, otra ventana donde vamos a bajar y vamos a verla aquí. Como ustedes se fijarán, pues obviamente aquí está en inglés, no hay ningún problema, nosotros más adelante vamos a cambiar el español. Por lo pronto vamos a darle en descargar o download como dice aquí y una vez que se descargue nosotros vamos a buscarle en nuestra carpeta de descargas. Vamos a darle un clic aquí que dice abrir la carpeta de descargas y este archivito nosotros, el primerito que está aquí que es el que hemos bajado, vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Una vez que lo ejecutamos, vamos a darle aquí en este recuadrito donde es el clic here, aquí vamos a darle y a continuación acá, en el siguiente que dice continúe. Aquí nos va a pedir una carpeta donde vamos a dejar nuestros archivos de instalación, vamos a buscar en este caso el escritorio, por ejemplo aquí, ya lo vamos a ver aquí. Aquí vamos a darle una opción donde dice crear nueva carpeta, vamos a crear nueva carpeta, vamos a fijarnos donde dice nueva carpeta con el mouse y vamos a ponerle un clic derecho y donde dice cambiar nombre. Aquí le vamos a cambiar nombre y vamos a ponerle office. Muy bien, una vez que le damos office, vamos a aceptar. Muy bien, aquí como ustedes ven dice los archivos han sido extraídos exitosamente. Una vez que tengamos esto extraído, vamos a eliminar este archivo que hemos descargado, cerrar la carpeta de descargas, minimizar esto, no vamos a cerrar porque vamos a utilizar más despuesito. Y aquí vamos a abrir la carpeta que hemos creado que dice office aquí en el escritorio. Muy bien, vamos a darle doble clic, vamos a esperar que se abra y aquí nos da varios archivos que se descargan. Lo que nos va a interesar aquí es el primero porque mi computadora es de 64 bits. Nosotros debemos estar 100% seguros que es lo que necesitamos si es de 64 o 32 bits que aquí está representado como el x86. Por lo pronto vamos a eliminar estos dos archivos que estoy marcando y vamos a ver qué tipo de Windows tiene mi computadora para poder seguir. Para saber esto, nosotros nos vamos a ubicar más abajo del lado izquierdo, dice este equipo. Vamos a darle con el mouse clic derecho y vamos a la parte donde dice propiedades. Se va a abrir una nueva ventana donde nos mostrará las características de nuestro equipo. Donde ustedes ven que dice aquí especificaciones del dispositivo, más abajo dice tipo de sistema. Aquí dice sistema operativo de 64 bits, que estoy marcando. Si a ustedes dicen de 32 bits o x86 es de 32 bits, por lo pronto el mío dice sistema operativo de 64 bits. Vamos a cerrar. Como sabemos que es de 64 bits, vamos a eliminar este archivo también. Y a este archivo que está aquí nosotros le vamos a renombrar. Como hacemos eso, damos un clic derecho, como hicimos anteriormente y le ponemos aquí donde dice mostrar más opciones y ponemos aquí donde dice cambiar nombre. Vamos a cambiarle nombre, vamos a ponerle solamente configuración. Como ustedes ven, tal como está ahí. Por favor, fijarse bien cómo queda. Configuración.xml Una vez que tengamos este nombrecito ya puesto, vamos a darle clic derecho nuevamente y vamos a poner en la opción que dice abrir con. Aquí ponemos elegir otra aplicación y buscamos el que dice blog de notas. En Windows 10 va a salir abrir con y busca en la opción también blog de notas. Una vez que le demos un clic ahí, ponemos siempre. Ya, como ya lo abrimos, nosotros nos vamos a ubicar acá donde dice language ID. Como ustedes se fijan, aquí está en inglés. ¿Se acuerdan que nosotros descargamos el archivo en inglés? Pues le vamos a poner en español. Vamos a borrar esto y vamos a poner ES, tal como ven aquí. Hay que marcar, hay que cambiar, tal como dice aquí, ES, que será el idioma en español. Vamos a renombrar esto aquí. Como ustedes ven, se queda como ES, tal como dice aquí y tal como dice acá, tal como estamos ahí. Una vez que nosotros hayamos renombrado eso, vamos a carchivo y guardar. Una vez que guardamos, cerramos aquí, tenemos listo y vamos a minimizar esto y volvemos a nuestra página anterior. Vamos a dar atrás, listo. Ya que estamos en la página inicial, vamos a bajar, bajamos, 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 bajamos y aquí nosotros nos vamos a encontrar con una opción. Vamos a bajar. Aquí donde dice consola, vamos a darle clic en copiar. Una vez que le tengamos copiado, volvemos a nuestra carpeta de Office, donde está la que nosotros creamos en el escritorio y aquí vamos a darle un clic en la parte de arriba. Vamos a borrar esto y vamos a poner CMD. Aquí se abrirá CMD nuevamente y aquí vamos a pegar nuestra línea de comandos que hace un rato copiamos de la página. Vamos a darle control más la V. Una vez que nosotros hayamos dado este comando, vamos a dar inter. Y entonces aquí en Windows 10 y Windows 11 va a descargarse los archivos de configuración y de instalación del Office 365. Hay que tener paciencia. Hay que recordar que como se está descargando, pues se va a demorar dependiendo de la velocidad de su internet. ¿Cómo sabemos que se está descargando? Pues volvemos acá a nuestra carpetita de Office. Y como ustedes se darán cuenta, aquí hay una que dice Office Data y aquí hay un numerito, si le ven, bastante largo. Entonces aquí van a bajarse todos los archivos que necesitamos para saber que una vez que acabo, vamos a tener aquí alrededor de 7, 8 archivos que van a descargarse poco a poco. Como ustedes ven, ya tenemos 4, pero nos falta todavía más. Una vez que tengamos todos estos, regresamos para que el video no se haga muy largo, no se mueva. Hemos vuelto como ustedes ven, ahora ya encontramos muchos más archivos de los que estábamos inicialmente. Y eso quiere decir que nuestro Office ya está descargado. Muy bien, vamos a minimizar esto. Vamos a volver a nuestra página inicial. Aquí vamos a bajar hasta encontrar una segunda opción, donde dice aquí que iba a iniciar con Setup Configure. Si ven ustedes, aquí nosotros vamos a copiar. Una vez que tengamos copiado, volvemos a nuestra paginita del Office, acá, nuestra ventana de Office. Aquí en inicial vamos a nuevamente a digitar CMD, Enter. Esperamos que se abra y vamos a darle Control más la V. Una vez que tengamos ahí, vamos a darle Enter. Una vez que estamos con Enter aquí, inmediatamente nos va a salir ahí que se va a descargar ya nuestro Office. Ahora esperemos que se descargue y una vez que ya llegue al final, vamos a continuar. Pues bien amigos, hemos vuelto y como ustedes ven, aquí dice ya, hemos terminado. Vamos a darle clic en Cerrar. Muy bien, una vez que nosotros tengamos ya las aplicaciones listas e instaladas, vamos a hacerles unos pequeños accesos directos en el escritorio. Como ustedes ven, yo aquí no tengo ningún acceso del escritorio, de lo que es Office. Entonces nos vamos a Inicio. Vamos a escribir, por ejemplo, Word, que es una de las que están instaladas. Y vamos a ponerle aquí donde dice Abrir ubicación del archivo. Una vez que abramos la ubicación del archivo, con la tecla Control, vamos a tener presionada la tecla Control en el teclado. Vamos a escoger con el mouse, en cambio, hay Word, PowerPoint. Vamos a escoger Excel. Como ustedes ven, cada vez que yo doy un clic presionando la tecla Control y el clic del mouse, se van a marcar. Estas tres, nosotros vamos a darle un clic derecho con el mouse. Vamos a mostrar más opciones. Esto vamos a hacerlo en Windows 11. En Windows 10, al darle clic derecho, nosotros vamos a tener el menú que va a salir a continuación. Continuando en Windows 11, nosotros aquí vemos más opciones y nos da este menú que va a salir en Windows 10 también. Vamos a ponerle Enviar a y ponemos la opción donde dice Escritorio, Crear Acceso Directo. Damos un clic, soltamos la tecla Control en el teclado. Vamos a minimizar y como ustedes ven, nosotros tenemos aquí ya las tres aplicaciones que marcamos y hacemos acceso directo. Ya tenemos Word, Excel y PowerPoint. Todavía no las vamos a abrir. Vamos a ir nuevamente al navegador. Vamos aquí a abrir una nueva ventana y acá arriba vamos a digitar lo que ustedes ven aquí en el navegador. Más grave, ¿no? Más grave, con doble S. Vamos a darle un clic ahí y vamos a escoger la primera opción. Vamos a darle un clic ahí. Aquí nosotros bajamos un poco. Vamos a copiar esta primera opción. Como ustedes ven, aquí tenemos al lado derecho para copiar. Y si no, simplemente marcamos y damos Control más la C de casa. Vamos aquí, como ustedes ven, las instrucciones dicen que hay que abrir en PowerShell. Entonces, vamos a Inicio y vamos a digitar la palabra Power o Power, ¿no? Como ustedes dicen, primero PowerShell, pero acá abajo dice PowerShell. Vamos a darle un clic aquí y aquí vamos a darle en Ejecutar como Administrador. Esperamos que se abra la ventanita de PowerShell. Una vez que estamos aquí, vamos a digitar el comando Control más la V o Pegar, en otras palabras. Una vez que tengamos aquí esta línea de comandos en el navegador de PowerShell, vamos a darle Enter. Muy bien, entonces se va a ejecutar y se va a abrir esta ventana. Aquí vamos a poner la opción número 2. Con el teclado, la opción número 2. Con el teclado, nuevamente, la opción número 1. Esperamos un momento. Esperamos un momento, un momento. Como ustedes ven, está trabajando la aplicación. Una vez que nosotros estemos aquí, dice Presionar una tecla. Presionamos cualquiera, regresamos aquí y simplemente digitamos la tecla 0 para salir. Una vez que ya hemos salido, como ustedes ven, en el PowerShell ya no nos muestra nada. Vamos a cerrar. Ya podemos cerrar esto. Después que hemos terminado de hacer todo esto, vamos a ver nuestras aplicaciones que estén funcionales 100%. Vamos a abrir Word, por ejemplo. Vamos a abrirlo aquí. Como ustedes ven, ya se abre totalmente. Vamos a darle un documento en blanco y ya tengo yo las nuevas características que incluye ya esta nueva versión de Office. Todo correcto, no hay ningún problema. Ustedes ven que se puede digitar, se puede dar Enter y todo lo demás. Y funcionando. Vamos aquí nosotros a cerrar. Vamos a ponerle que no guardar, obviamente, porque no necesitamos. Vamos a Excel. Excel, abrimos. Igual, vamos a darle aquí un documento en blanco. Nos da ya las nuevas características de cambiar el tema de nuestro Office. Vamos a dejarlo en blanco. Y ustedes notarán que también ya tiene nuevas características que nos permitirán trabajar de una forma más chévere para tenerlo al día al Excel. Que incluye ya, como les dije, las características de inteligencia artificial. Por último, abrimos PowerPoint. Vamos a abrirlo. Muy bien, una vez que lo abrimos, también vamos a ver acá. Tenemos ya, como ustedes ven, nos muestran las nuevas características que podemos probar. Muy bien, vamos a cerrar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en este nuevo video tutorial. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa, nosotros estamos dispuestos a contestarle en la caja de comentarios. Así que no me queda más que agradecerles que, por favor, se suscriban a mi canal. Que estamos subiendo un material informativo y de tutoriales muy importantes para ustedes. También darle el botón de gracias, que es muy importante para que nuestro canal siga creciendo. Así que esta información importante pueden ustedes compartirla, comentarla con sus amigos, que eso nos hace crecer poco a poco. Así que no me queda más. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.